de la FENOCIN, con quien dialogaremos en los siguientes minutos. Bienvenido, Gary. Gracias por aceptar la invitación a este diálogo. Para el día de mañana está previsto un acto simbólico de cierre, de clausura, de culminación de las mesas de diálogo entre el gobierno y las organizaciones indígenas. ¿Qué han sacado ustedes como conclusión de este proceso que se ha llevado adelante durante estos días, durante estos 90 días? Bienvenido, buenos días nuevamente. Bueno, lo que hemos sacado como conclusión de que es realmente positivo sentarse del hogar, es positivo conversar, digamos, con todo el gobierno nacional. Incluso se han sacado algunos acuerdos, muchos acuerdos, digamos, hemos firmado, pero de allí a trasladar estos acuerdos a concreciones reales, en la práctica eso es lo que nos preocupa realmente, porque ya vemos en el ejercicio de la aplicación de los acuerdos, que vemos demasiadas trabas, demasiado rodeo, demasiadas vueltas, demasiadas justificaciones de que no, que no se puede, que el presupuesto, que esto es otro. En el caso, le hablo en el caso del fomento productivo, que estamos activamente llevando adelante las mesas con los técnicos para ya materializar, digamos, las propuestas que se han firmado. De manera que esa es una gran preocupación, de que el gobierno estos puntos de acuerdos que hemos firmado los convierta en otra promesa de campaña electoral, es decir, su incumplimiento como siempre. El gobierno habla de 128 acuerdos en las mesas de diálogo. ¿Ustedes coinciden con esta cifra, con este dato del gobierno? Sí, son más de 100. Solo en extractivismo, en los recursos naturales, sobrepasan los 10, 12 acuerdos, digamos, o 15, porque solo en materia de reforma de leyes estamos hablando de reforma de la ley, creación de la ley de Petroecuador, lo que tiene que ver con la reforma de la ley de minería, la ley de hidrocarburos, la ley de amazónica, la consulta previa, etcétera, etcétera. Hay una serie de leyes que están planteándose en cada una de las mesas. Salen también algunas propuestas de leyes que el Ejecutivo se compromete a enviar con carácter de urgente, digamos, a la Asamblea Nacional. También está en los acuerdos de sentarse en una mesa legislativa para valorar estas propuestas de leyes, como por ejemplo también, que se me olvidaba, la ley de aguas, ¿no?, que fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional y que hay que nuevamente reformular para presentar, digamos, a la Asamblea y tenemos plazo un año y ya han corrido muchos meses y no se ha hecho, digamos, ninguno avance en cuanto a trabajar esta ley. Ahora, una de las mesas, diríamos, más complicadas y en las que en determinado momento hubo incluso algunos cruces de palabras es la mesa, precisamente, de los combustibles para el tema de la eliminación del subsidio de los combustibles. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Queda en el limbo? ¿Se va a retomar? ¿O cuál es el mecanismo para tratar de sacar resultados en torno a esta mesa? Bueno, no queda en el limbo. El día de hoy, ocho y media, nos reinstalamos en la mesa de focalización de subsidio de combustibles. Esperamos que en esta reinstalación, que es la última oportunidad que tenemos de llegar a acuerdos. Es decir, ya hemos llegado a acuerdos. Sin embargo, el Ejecutivo trata de imponer de que se le dé subsidio a los ricos también, a los más ricos de este país. Es decir, cuando se decía que los subsidios deberían ir directamente a los pobres, hoy se sacan la máscara y plantean de que los ricos también tienen que tener el subsidio que han venido teniendo durante mucho tiempo. En este caso, los grandes camaroneros, que no es que estamos de acuerdo que reciban subsidio, que reciban subsidio los camaroneros, pero como máximo hasta 70, 75 hectáreas. Es decir, eso consideramos pequeño, aunque no son tan pequeños. Sin embargo, consideramos que deben de recibir el subsidio del diésel, porque sí sabemos que una piscina, una bomba para llenar una piscina de criadero de camarón consume mucho combustible. Quieren que metamos también en la focalización lo que tiene que ver con las grandes flotas de pesca, de atunes, atuneros, ¿no? También a los grandes cruceros que llegan, que no son de nuestro país, que vienen de visita y también quieren que les demos, digamos, el subsidio a los combustibles, igual que las plantas generadoras de energía térmica, las termoeléctricas, también quieren, digamos, que reciban subsidio, en este caso, del Estado ecuatoriano. Es decir, la plata de los pobres quieren que vayan directamente a los ricos y no, como debería ser, que se subsidie directamente a los pobres, porque dado que estamos en 50% de pobreza en el campo y un 23% de pobreza, digamos, extrema. Por eso es que reclamamos este subsidio, porque nunca hemos recibido nada de parte del Estado. Siempre el Estado se ha tragado los recursos y lo ha repartido entre los más ricos de este país. Inclusive, imagínense, les construyen carreteras. El Estado construye las grandes carreteras, las grandes autopistas, y luego se las entrega a los ricos para que nos cobran impuestos. Entonces, Gary, hoy se va a conocer ya un acuerdo, dice usted, en el tema de la mesa de focalización de subsidios. Es decir, hoy se definiría ya y se pulirían estos puntos que usted señala en los que, entiendo yo, no hay acuerdo. Es decir, hoy sale una resolución sobre esa mesa. Sí, definitivamente vamos a firmar o a cerrar esa mesa con acuerdo o sin acuerdo. Ojalá lo más sano sería tener acuerdos mínimos con el fin de que podamos firmar con acuerdo. Y si no hay, pues la posibilidad tendríamos que cerrar definitivamente la mesa sin acuerdo. Es decir, que la mesa se cierra por falta, digamos, de acuerdo entre las partes. ¿Pero eso se retomará luego a posteriori o definitivo? ¿O cuál va a ser el futuro de esta mesa y de este tema específico que fue uno de los más fuertes de controversia, incluso que motivó las manifestaciones? Hoy cerramos. Si el Ejecutivo tiene la sensibilidad de presentar una compra propuesta en los próximos días, con el fin de que se concreten los temas que van en función de apoyar con la focalización a los productores agropecuarios pequeños que van a los mototaxistas, a los taxistas, a los transportes públicos provinciales, interprovinciales e urbanos, pero sobre la base en que se comprometan a no subir el pasaje, en esa línea estaríamos dispuestos, digamos, a valorar, digamos, entre las organizaciones la contrapropuesta del Ejecutivo para firmar esos acuerdos. De lo contrario, pues, seguiremos en nuestra lucha, buscaremos mecanismos con el fin de que el presidente y sus ministros puedan dar respuesta a este tema. ¿Cuáles serán esos mecanismos? ¿Cuáles serán esos mecanismos? ¿No descartan ustedes nuevas movilizaciones? No se descartan, de ninguna manera descartamos, y no es amenaza, sino que realmente es una tos u diez, es una terquedad parte del Ejecutivo. Imagínense que la condonación de la deuda es una ley, una iniciativa del presidente de la República. Se aprobó el 29 de noviembre pasado, del año pasado. Sin embargo, llegamos a un acuerdo en las mesas que el 15 de agosto se emitía el decreto. Sin embargo, ya han pasado dos meses y no hay respuesta. Por tanto, ¿qué nos pueden decir si nosotros nos levantamos? ¿Qué nos pueden decir si nosotros cerramos carretera? Porque no nos queda otra opción. Muy bien. Habrá posibilidad de seguir hablando de estos temas muy importantes, por supuesto, Gary. Gracias por acompañarnos, Gary Espinosa, presidente de la FENOCIN. Una pausa, ya volvemos con más. Gracias. Gracias.